El aplauso para recibir a Félix, a Félix, a Félix, a Félix, y a Félix, a Félix, a Félix, a Félix. ¡Felix! ¡Bravo! Pero qué bien, cómo nos quiere la gente. Impresionante. Te quiere ganar una entrada. El cariño del público uruguayo. Te quiere ganar una invitación. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, Victoria. ¿Cómo están? Hola, Lucía, Lucía y Diego. Muy bien. Muy bien. Quiero que sepan que Lucía Rodríguez hizo un análisis exhaustivo de cada uno de ustedes. ¿En serio? Previo a la llegada. Definímelos a cada uno, por favor. Ya te digo, Acuario, Sagitario, Pisis, Tauro. Hijo único, libre. No está mal ser hijo, no es algo malo. A Cabrero le gustó. No, una característica. Por favor, hijo único. No se arrancaba. Una característica, un perfil. Es un perfil. Los hijos únicos son esos, son únicos en su especie. Pensé que eras... Pero, pará, pará. ¿Cómo ya? Si no es hijo único. Ya arrancaste... Estoy diciendo una característica. Es como que diga, bueno, buenos abuelos, él es abuelo. No, yo no... Bueno, pará. Muy sensible y... Tauro. Tauro. Y Tauro. Yo te amo, te amo. Tengo hijo y novio de Tauro, así que... ¿Hijo y novio de Tauro? Es por eso que te... Que te veo reflejada. Son tozudos. Sí, muy tercos. Por eso, porque tosemos. Pero agarran mucho. Sí, sí, somos muy... Si quieren, quieren. Son muy agarradores. ¿Cuántos dones que tenés? No, sí. Como ustedes. Como ustedes que nos vienen a visitar con los mosqueteros del Rey. Es un espectáculo divino, ¿o no? No, de verdad. Cuéntenos. De verdad que... Bueno, primero, gracias por la invitación. Y de verdad que estamos muy contentos de estar acá en Montevideo y presentando lo que va a ser este próximo sábado 13 de octubre y domingo, sábado 12 de octubre, domingo 13 de octubre con los mosqueteros del Rey. Ya lo confundió todo. Bueno, bueno, chico. Sábado a las 20, domingo a las 19. Exacto, exacto. Ahí estamos viéndonos en pantalla. Habría que corregir esa corio. ¿Por? Hay muchas cosas que salen mal dentro del espectáculo. En realidad, el espectáculo, si quieren ir a vernos, tienen que venir a ver una obra que está absolutamente mal hecha. Y si está mal hecha y mal actuada es porque la estamos haciendo correctamente bien. Así que es una obra donde queremos intentar... Hay tres personas que quieren contar la historia de Dumas, de Alejandro Dumas, de los mosqueteros, y no les sale. Y hay una persona... Tres. Y hay una persona adicional que es la que nos reta. ¿Por qué él la quiere contar bien? Por eso. Pero entonces somos cuatro. Entonces yo dije tres. ¿Vos leíste la obra? Pero somos tres y una persona es la que nos corrige. O sea que son tres, cuatro. Tres actores. ¿Para qué hay alguien que guía? Te metiste al pedo. Qué difícil la coordinación de que tiene que salir mal, pero tiene que salir bien, pero no. Claro, hay que actuar mal, pero sabiendo que estás actuando bien. Y como bien dice Nico, también un poco esto de los somos tres, somos cuatro, también es parte de la confusión de la obra, porque los tres mosqueteros en realidad eran cuatro. Porque eran Atos, Porto, D'Artagnan y Aramis. Pero siempre tenemos la idea de que eran tres. Ya ahí arrancamos ya con el pie izquierdo. Es una obra que se estrenó en el 90, ¿no? Sí. Con un exitazo ya de esa época. Con un gran elenco. ¿Están cansados de hacerlo durante tantos años? ¿Cómo? No, pero no eran ellos. Ya sé. No, y que después estaba la idea de que siempre se estaba por hacer y nunca Manuel González Gil, que es nuestro director y además... Creador. Claro, el creador de esta locura hermosa, nunca soltaba los derechos como para poder hacerlo y siempre era como el deseo de muchos actores poder hacer un material como este. Y comenzó como una obra infantil. Sí. Después se convirtió para adultos. Sí, tal cual. Exacto. Pero, o sea, hoy en día puede ir una familia a verlos, que es un humor que abarca para todos. Blanco, absoluto. Sí, absolutamente blanco. Y no es que viene informada esta Victoria, ¿no? Se viste todo, me aprendí. Gracias. Y no es un espectáculo infantil que solamente piensan los niños, es un espectáculo que fue pergeñado de una manera, de una escritura para que los niños también se rían, pero lo que pasó es que en el horario que la pusieron, era un horario de matiné y fue un éxito rotundo y la tuvieron que poner de noche también y doblegó el éxito porque es para grandes y chicos, te diría yo, hoy por hoy. Y ustedes ya habían trabajado los cuatro juntos, se conocían, ¿cómo fue ese encuentro? No, con Freddy yo no había trabajado, con ellos dos sí, con Freddy nunca, nunca... Yo tampoco, con Freddy tampoco. Yo sí, con Freddy. ¿Y cómo resulta eso? El equipo. Bueno, es Tauro, Freddy. No, no, la verdad, la verdad, somos cuatro personalidades muy diferentes y eso es, me parece, lo más atractivo que pasa arriba del escenario, que congeniamos una forma de encontrarnos que se torna muy atractiva, me parece a mí, porque lo veo en la gente, lo veo en lo que pasa en la platea y la verdad que es muy hermoso hacer teatro y encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Porque a veces uno se encuentra en elencos que no es tan sencillo combinar. Bueno, acá nosotros... Que todos se puedan lucir y todas tengan... Sí, sí, cada uno tiene sus momentos, cada uno tiene sus lucimientos, estamos disfrutando de hacer una obra que suena maravillosa. Hermosa obra para hacer. Yo hice mucho, mucho teatro en mi vida y me alegra estar haciendo esta obra que estoy haciendo que sea como la primera de felicidad que me da. Ahora, Nicolás, en tu caso tuviste la chance de hacer muchos años televisión con, además, novelas o diferentes, a ver, programas, formatos que fueron muy exitosos. Ahora, llevarlo al teatro o sentirte en el teatro, ¿es muy diferente teatro versus televisión? Tener a la gente ahí cerca, escuchar las reacciones... Es otra cosa, completamente diferente. La televisión, el cine, es más del director, si querés. El teatro, estás ahí, es como sigue siendo el lugar pleno del actor. No, no, no pleno, porque está el director, hay muchas cosas, pero cuando se abrió el telón estás ahí, la gente está ahí, lo que se siente es completamente diferente. Yo disfruto mucho y cuando tenés la oportunidad de estar arriba del escenario con Jorge, con Nico, con Freddy, se disfruta mucho. Esta es una obra que encima la gente tiene mucha participación, porque nosotros le estamos hablando todo el tiempo y hay como una especie de complicidad que se empieza a desarrollar mediante... Va creciendo la obra. Y genera algo que en el saludo final, que hay una rotura de esa cuarta pared, que mirá que yo he tenido la suerte de hacer comedias, de hacer dramas, pero el aplauso en esta obra es diferente. Hay como se genera una cercanía, una buena onda y terminamos sufriendo todo por el desastre que están haciendo ahí arriba. Hay algo mágico que pasa con la obra que es maravilloso. Y ahora están de gira por varios países y hay que adaptar... Ahora me contaban que se iban a Paraguay, ¿no? Hay que adaptar algo... Venimos de Paraguay. Vienen de Paraguay. ¿Hay que adaptar algo el texto o lo mantienen tal cual? No, por ahí en cada lugar de afuera agregamos alguna palabrita que sea muy propia del lugar, alguna comida muy propia del lugar, como para generar un cierre de empatía, pero la partitura se sigue... Respetando. Respetando a full. Lugo, armarles un diccionario de cinco palabras que no pueden faltar. Ya la saben, es más uruguayos que el mate, vienen todo el tiempo. Ta, bo, botijas, gurises, championes. Unos hermanos de hace muchos años. Claro, sí, sí, sí. Dejame agregar algo que tiene que ver con la empatía que él hablaba, Nico, recién. ¿Sabés por qué creo que pasa eso con la gente? Porque debemos ser uno de los pocos actores que al final de la obra le pedimos disculpas al público por lo que hicimos. O sea, y eso la gente lo agradece. En forma ficticia lo hacemos, ¿no? Actualmente, pero eso es como que la gente lo valora muchísimo. Como que el actor le es sincero al público, después al término de casi todo. Y eso es muy simpático. Lo importante es que el espectador venga abierto a la propuesta, que es una propuesta que no es común en el teatro, porque claramente quizás se imaginan que vienen a ver la partitura original de Dumas y, claro, se encuentran con que no les estaría saliendo. Entonces ese es el código que se instala como primera medida. Y todo lo que viene después es a partir de ese vínculo que generamos directamente con el espectador. ¿Y cómo es la dirección de Manuel? Divino, Manuel. ¿Qué les dio? ¿Les dio piques determinados o les dio libertad a cada uno? Bueno, como él ya lo había hecho con tanto éxito y la escribió y la dirigió, nos decía, por ejemplo, bueno, acá vos salís y la gente se va a reír. ¿Cómo sabe? Es increíble, pasa exactamente en el mismo lugar que él decía que iba a pasar. Es mágico, es tremendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, no, es un tipo tierno. ¿Está bien trabajado con Manuel? Sí, sí, yo no, yo no. Es un tipo tierno, amable, empático, respeta mucho a los actores, es un tierno, una persona que quiere que la obra salga bien y que te conduce. Es muy lindo lo que hace. Freddy, ¿en algún momento de tu carrera te cansó hacer reír? No, jamás me voy a cansar hacer reír. No, no, al contrario. Pero lo tenés o lo tomás como un desgaste, llega un momento que te desgasta realmente. Sí, sí, pero de un tiempo a esta parte me volví más místico con el humor. Entonces, cada vez que salgo a escena, yo soy cristiano. Entonces, le pido a Dios que haga de mí un instrumento para que la gente la pase bien, porque la gente necesita pasarla bien. Y yo simplemente me presto y pongo el cuerpo. Te diría que ni la mente ya pongo. Últimamente ya soy un packaging donde me da ese honor de hacer reír. Yo disfruto. Jamás voy a estar cansado de un paraíso. Porque es el paraíso. ¿Hace mucho que nos vienen a Uruguay que se presentan ante el público uruguayo? Yo vine hace poco con 39 Escalones, con Maxi, que le mando un beso, de la truco. Ahí va. Y con Singular Éxito. Nos fue muy bien, no solamente en Montevideo, sino en todo el interior. Y ojalá que con esta obra también nos vaya bien. Yo hice la última como el culo. Ah, me gustaba. Por favor, hay gente. Bueno, bueno. Sabés, Nico, que acá le pusimos la obra que sale mal. Está actualmente cartel. Y la gente le cambió el nombre. No, bueno, pero ese es el título original. Pero ese sí es el título original. Es la traducción literal del inglés. The play that goes wrong. Perfecto. Y sería como un humor medio parecido a esa obra, ¿no? Exactamente. Es que nos sale como el culo. Es la idea. Y está bien que así sea. Claro. Sí, sí, sí. Se presentan ahora en Montevideo, pero piensan seguir acá en nuestro país en el... Por diferentes departamentos también. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, sí. A ver, ¿le dice acuerda alguno? Durazno. Sí. Saiso, Durazno, Paisandú. Divino. Está tremendo. ¿Hay alguna página donde las puedas seguir en las redes? Mosquetero Sobra, ¿no? Creo que es así. ¿Me siento? Sí, arroba Mosquetero Sobra. Mosquetero Sobra. Pero por lo pronto, este sábado 12 de octubre a las 20 horas y domingo 13 de octubre a las 19 horas en el Teatro Metro y las entradas se venden en red tickets. Exactamente. Sí, los esperamos. Sería un honor que la gente tenga la posibilidad de reírse junto a nosotros, pasarla bien. Y a ustedes también. ¿Seguro? El público pareció el uruguayo al argentino. Es un público teatrero, sí. Sí, sí, sí. De hecho, en Argentina nos ha pasado de... Un montón de uruguayos. Vamos mucho a ver el teatro. Tremendo, tremendo, tremendo salir del teatro y nos vieron muchísimos uruguayos. Sí. Y es más, siempre nos decían, tráiganla, tráigan la obra para Uruguay. Claro. Si pueden, sin Nico, pero no pudimos. No, no pudimos. Bueno, sí, muchos sectores. Lo despedimos con un fuerte aplauso muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a que venimos.